¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los agarros! ¿Cómo se ha descansado? ¿Están todos los meditados sentados? ¡Sí! ¿Estás desfrindo? ¿Cuerda de la sorenca? ¿Cuerda de la nariz? ¿Cuerda de la garganta? ¿No sabe de la sorenca? Vamos a escuchar lo que Valen, Flor y Vero tienen para contarnos. Bueno, en estos últimos días que vivimos con ustedes en el jardín, estuvimos pensando mucho, 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 muchas sorpresas. Y mientras pensábamos, se nos ocurrió escribirles algo. Así que lo vamos a escuchar todos juntos. ¿Abrimos las cerezas? Hoy es un día muy, muy especial. Y por eso estamos todos juntos en el jardín. ¿Saben qué pasa hoy? ¿Alguno sabe? ¿Qué pasa hoy, Joaquín? ¿Qué pasa, Joaquín? Terminan las clases. ¿Qué es? ¿Qué es? Vinieron todos los papás. ¿Vinieron todos los papás? Y vinieron mis tías y mi papá y mi mamá y mis primos. ¡Guau! Vinieron muchas familias hoy al jardín. Le preguntamos a Joaquín, ¿por qué crees, Joaquín, que vinieron al jardín hoy los papás y los tíos y los familiares? Y las mamás y las mamás. Y las mamás y las tías. ¿Y por qué vinieron hoy? ¿Qué dijo Males? Porque hoy termina las clases. Porque hoy termina las clases y es la fiesta de grisados. Hoy es el último día que estamos todos juntos en el jardín. ¿Qué es yo? Bueno, bueno, continuamos. Algunos de ustedes vinieron al jardín desde muy, muy, muy chiquitos. Hace otros vinieron hace muy, muy poquito tiempo. Pensar que los que vinieron desde muy chiquitos eran tan, tan, tan chiquitos. Que usaban mamaderas, juguetes, que usaban pañales. Que bien chiquitos, chiquitos. Algunos traían nonos también para dormir. Pero de a poquito fueron creciendo y dejaron todo, todo eso atrás. Compartiendo con nosotros y con los amigos que el camino les presentó todos sus logros y crecimientos. Nosotros pudimos disfrutar de pícnics, de canciones, de bailar, de jugar con los amigos, de sonrisas, algunos llantos también. Pero muchas, muchas aventuras. Y por eso hoy son los nenes más grandes del jardín. Y como dijo Delfi, son los egresados del jardín. Y por eso nos juntamos todos juntos. Este año vivimos muchas cosas lindas con ustedes. Pensamos cuáles. Aprendimos a usar la conectadora con quién? Con Cési. Con Cési, sí. ¿Y quién necesitaba cuando venía Cési? Pipo. Pipo, amos de la escuela. Y yo lo fui a la escuela. Y se lo pudieron llevar. Y yo jugué con todos los juegos. Y se lo pudieron llevar a casa para jugar todos los juegos, sí. También jugamos con Romy a qué? Ah, al túnel. Al túnel. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio. A jugar con las pelotas. A jugar con las pelotas. A atrapar al amigo de la mano. A atrapar. A correr mucho, mucho. Y a mirar a Sani. Y a saltar. Atraparnos, abrazando despacito para cuidar al amigo. Cantamos muchas... Y a saltar. Y a saltar. Y cantamos muchas canciones. ¿Con quién? ¿Con la Sani o quién? Con la Sani. Con la Sani. Con la Sani al lado. Con la Sani al lado. Con Sani también cantamos canciones. Y nos divertimos mucho, mucho, mucho aprendiendo inglés con mis nani. Son muchos los momentos que siempre, siempre vamos a guardar en nuestro corazón. Pero lo más importante, que nunca vamos a olvidar... ¿Saben dónde está guardado? ¿Dónde? A ver si me lo busco. ¿Qué es eso? ¿Qué hay esto? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, es una sorpresa Es una casa ¡Y una sorpresa! ¡Tiene muchos tesoros! ¡Y muchas sorpresas! ¡Y muchas sorpresas! En esta casa, en este cofre, nosotras guardamos un tesoro que solamente lo podemos ver con los ojos del corazón ¿Quieren que lo descubramos juntos? ¡Sí! ¡No quieren! ¡Vamos a ver! ¡Yo creo que le voy a saber! ¿Qué huellas de ustedes quedan guardadas en este cofre? ¡Claro! ¡Para siempre! ¿Dejaran? Sí, seguimos despacito ¡Vamos a ver, eh! ¡A ver quién va a salir! ¡Miren! Este es el tesoro de Augusto ¡Ah! ¡La huella, mi espaldito! Vamos a ver qué nos dejó Augusto ¿Sí? Me llevo de vos a Augusto Tu cariño Y tus mimos ¡Bien! 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 Esta huella es la de Isabela Escuchá, los que nos llevamos de vos Me llevo de vos, Isa Tu alegría y tu simpatía ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mostrame! 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 Me tocó la cabeza, me tocó la nariz ¡Mostrame! 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 ¡ технолог! ¡Mostrame! ¡Mostrame! Al monstruo de la luna, le busca bailar la orgullo, se empieza a poder seguro, y a poquitos y me aburro, el monstruo de la luna, empieza a mover la panza, para un lado y para el otro, parece una calabaza. Mueve la panza, pero no le alcanza, el monstruo de la luna, empieza a mover la panza, para un lado y para el otro, como si fueran gusanos. Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza, el monstruo de la luna, empieza a mover la panza, para un lado y para el otro, como si fueran gusanos. Mueve la panza, lo reconoce, la panza, que ahora el monstruo de la luna, empieza a mover la panza, para el otro, como si fueran gusanos. Gracias.